me dejó muy pensativo el otro día una señora que me platicaba que su esposo era bien borracho ah pero eso sí en su pueblo eran muy tradicionales y respetaban la cuaresma de modo que él muy católico no dirá misa ni mucho menos pero eso sí muy respetuoso de la cuaresma dejaba de tomar todos los 40 días eso sí bien respetuoso ah pero nada más terminaba la cuaresma y se agarraba de la jarra pero como desquitándose de todo el tiempo en que no tomó y la señora ocurrente le dice oye y no sería mejor que mejor tomarás en la cuaresma y te mantuvieras sobrio el resto del año no sería mejor así y me dejó pensativo de veras porque habremos de proponernos hacer lo que deberíamos hacer siempre solo una temporada del año qué tal si fuera al revés imagínate que tuvieras todos los buenos propósitos de estar cerca de dios de vivir en gracia de tener moderación en el uso de los bienes materiales de los manjares del cuerpo que practicaras las virtudes todo el año y nada más en cuaresma pues le aflojaras un poquito al rigor no sería mejor nuestra vida así así como si el día de las madres en vez de acordarte de ella solo un día la chiquearás y la considerarás todo el año y quizá descansarás solamente el 10 de mayo o qué tal si hiciéramos abstinencia de carne y moderación en los alimentos toda la semana y comiéramos carne solo los viernes de cuaresma no sería mejor bueno ya sé es una locura no me van a hacer caso no procede pero esto me pone a pensar sobre la forma en la que unos piensan en sus propósitos de cuaresma en dejarlos por ese tiempo pero con toda la intención de retomarlos y hasta peor conocí algunos que los el miércoles de ceniza que tocaba ayuno se esperaban a que dieran las 12 de la noche y ya estaban listos con bolsas de papitas sándwiches panes y comida chatarra porque en cuanto dieran las 12 es decir que ya empezaba el día siguiente termina el ayuno y ahora sí a zumbarse hasta el hartazgo y me digo tendrá mucho sentido eso o como aquellos que llegan a hacer juramentos para no tomar pero curiosamente le calculan el tiempo para que termine su juramento el día de su cumpleaños o navidad o año nuevo porque saben que ese día la van a agarrar pero desquitándose de todo lo que no tomaron la misma lógica absurda de aquellos que se ponen a dieta queriendo bajar unos kilitos pero están anhelando ya bajarlos para volver a comerse una buena porción de donas de pizzas y los mismos excesos y malos hábitos de antes o sea que el vivir bien ha de ser un propósito en el que sólo te aguantas de portarte mal por un tiempo pensando retomarlo otra vez pues creo que así no tiene mucho sentido lo que sí deberíamos hacer es evaluarnos al llegar la cuaresma que es aquello que ya no está funcionando en mi vida cuáles son las cosas buenas que he dejado de hacer y durante estos 40 días enfocada y esforzadamente desarraigar aquellos vicios cultivar aquellas virtudes reforzar mi vida espiritual superar la apatía el estancamiento en el que me encuentro para que terminada la cuaresma esos hábitos ya hayan arraigado y así cada año con cada cuaresma sea mejor ahí si es donde tiene su pleno sentido y esto me lo hace pensar el evangelio de hoy en el cual jesús llama a uno de sus discípulos a leví mateo que era publicano y luego éste lo invita a una comida con otros pecadores pasan los fariseos y los observantes de las tradiciones los que se consideran del bando de la gente buena y miran mal que jesús comparta la mesa con pecadores pero jesús que les responde no son los sanos los que necesitan de médico sino los enfermos y sabes cuál es la diferencia entre aquellos pecadores y esa gente que es de los buenos pues que aquellos que tú denominas pecadores como si tú no lo fueras ellos ya tuvieron su encuentro con jesús y ellos ya empezaron un camino de conversión ellos no volverán a ser los mismos de antes si en su pasado podrás encontrar muchas cosas negativas pero a partir de ahora están comenzando una nueva vida en jesús y la diferencia con aquellos defensores de la ortodoxia aquellos que se las dan de tan buenos lo malo con ellos es que son respetuosos de las tradiciones son de los que guardan los viernes de cuaresma los que ayunan cuando tiene que ser los que cumplen todo lo prescrito pero su corazón se ha vuelto tan duro y su espiritualidad tan soberbia que ellos nunca cambiarán ellos solo se mantendrán en su estatus de superioridad moral creyendo que ellos son los que están tú de cuáles eres así que no pienses en la cuaresma como el tiempo en que te vas a abstener de algo que vas a retomar después mira si no piensas dejar los chocolates los refrescos o fumar pues síguelo haciendo pero quizá ejercítate en la moderación si hay algo que de veras debe cambiar permanentemente en tu vida pide la ayuda de Dios y haz el firme propósito de que en esta cuaresma vas a trabajar en debilitar los apegos y fortalecer tu espiritualidad y tu fuerza de voluntad para que después de esta el cambio sea permanente que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén